Estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero devorarte entera más Yo quiero besarte y decirte cositas al oído No, 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 no Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga la más Y cuando tú te pones así De las ganas de no verte entera Digo yo, te estoy amantizando diciéndote Y cuando tú te pones así No me gusta, no me gusta, no me gusta Digo yo, te estoy amantizando diciéndote Y cuando tú te pones así No me gusta, no me gusta, no me gusta Y cuando tú te pones así Pero ya, tú si tú no te pones así Pero ya, tú te pones así Digo yo, te pones así Digo yo, te pones así Así se ha convertido en un niño